Pues aquí estamos un día más de la mano de Hisense y con Milar para hacer cocina fácil, desde luego, sencilla, tenemos una caballa que vamos a hacerla, ¿qué tal? Muy bien, bueno, un escabeche típico y tan tradicional como es y nada, pues vamos a utilizar la caballa, vamos a utilizar un poco de cebolla, zanahoria, un poquito de ajo, vamos a utilizar también el laurel y como no, pues el aceite, el vinagre y un poquito de pimentón que nos va a dar ese gustito. Un plato de pescado siempre listo y muy fácil. Pues vamos a coger esta caballita. Señor, pescado azul. Vamos a hacerle un corte, vamos a entrarle por aquí, vale, vamos a entrar justo aquí, así. Muy bien. La pedimos así, la pescadería entera. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que sí, limpia. Unas rodajitas. Por aquí tenemos ya nuestra tabla limpia para empezar a cortar las verduras. Vamos allá. Dale Rubén, vamos a cortar estas cebollitas de una manera que llevo mucho tiempo practicando y no es nada fácil, requiere de concentración. A ver, ¿qué? ¡Buah! ¡Ven, tío! ¿Lo has visto? El corte es un wok, lo vamos a llevar, ¿eh? Esto ya... ¡Ping, pam! ¿Lo habéis visto? Sí. Procuren hacerlo en casa. No sé si les va a ser. Bueno, vamos a preparar esto. Dale. Vamos a ponerlo en la parisina que tenemos aquí. Mira, mira, mira. Qué cosa tenemos aquí. Qué maravilla la inducción de Hisense que tenemos. Además, con esta zona dual, que nos va a permitir... Pues aquí en Valencia, que es un molde de hacer la paelleta, oye, puedes hacer la paella aquí. Incluso esta zona, puedes hacer también una zona de cocción grande. Sí, tiene un botón en el cual cogería toda esta zona para, pues, alguna salte un poco más alargada o lo que sea. Correcto. A lo mejor hacer un pescado en una... En fin. Bueno, vamos allá. Recipiente. Muy bien. Bueno, vamos a poner ahora... Vamos al proceso del escabeche. Lo primero que queremos es el aceite. El aceite. Doble de aceite que de vinagre. Por eso tenemos aquí, ¿no? Sí. Estos dos vasitos de aceite. Vamos a poner cebollita, que esto luego en el escabeche... ¡Buah! Está bien rico. Vamos a añadirle ahora el ajo. ¿Vale? ¿Los dientes de ajo enteros o...? Sí. Voy a echarle... ¿Enteros o...? Sí, sí, enteros. Muy bien. Y ahora vamos a ir con la zanahoria. Muy bien. ¿Vale? Vale. ¿Con la zanahoria vas a hacer un corte mágico también? Bueno, pues venga, ya que insistes, voy a hacer un corte mágico. Voy a ver si me sale, ¿eh? Concentración máxima... Concentración máxima... Y... ¡Buah! Ahí estamos. Vamos a ver. Está hecho una maravilla. El corte es un woku. ¡Came, camea! ¡Chum! Son años, ¿eh? Sí, esto requiere... Ahora como son. Esto requiere mucha experiencia. Vamos a añadirle también. ¿Quién sabe? Venga. Vamos a añadirle ahí un poquito de zanahoria. Aquí lo hacemos a un fuego muy lentito. Sí. Vemos que el aceite está ahí calentito. Esto aproximadamente unos... de 5 a 10 minutos. Vamos a estar haciéndolo lentamente porque lo que queremos realmente es que confite, que nos se fría y que aparte todos los jugos nos vaya sacando. El ajo, la zanahoria, la cebollita... Genial. Muy bien. Perfecto. Entonces, entre 5 y 10 minutitos volvemos cuando tengamos el... Sí. El aceitito y lo tengamos ya confitada la verdura en ese aceite. Ahora ven. Vale. Pues nada. Ya tenemos esto más o menos confidadito. Vamos a echarle... Ahora, pues mira, vamos a ponerle la caballa. Vamos a dejarlo así, más o menos. Muy bien. Y el laurel y la pimienta van ahora también. Van ahora. Vamos a ponerle tres hojitas. Tampoco vamos a abusar mucho porque el laurel deja mucho sabor. La vida tiene que tener sal y pimienta. Sí. Bueno, y ahora le añadiremos el vinagre. Ya tenemos, excepto el pimentón, todos los ingredientes. Sí. Vamos a... Lo movemos un poquito para que se mezcle ese vinagre con el aceite. Oye, ya está dando un olor realmente. Sí. Fantástico. ¿Durante cuánto tiempo vamos a tener la caballa ahí? Pues vamos a tener la... Voy a echarle un pelín de pimentón y una vez que le eche el pimentón, porque no se nos va a quemar al llevar el vinagre. Solo un poquito. Lo vamos a dejar entre 5 y 10 minutos. Perfecto. A fuego medio, más bajo que medio. Y ya está. En este caso sería en 5. Vale. Que sería nuestra mitad. ¿Cómo está esa caballita en el cabeche? ¡Pero qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué olor! Espectacular. Bueno, vamos a parar. Venga. Mira que pronto baja. ¿Has visto? Míralo. Perfecto. Y... Bueno, vamos a emplatar en una... ¿Verdad? En esta cacerola tradicional. Aunque te digo una cosa. En esta Parisienne. ¿No hay mentiraos que esto es Parisienne? También estaría mucho. Lo podemos servir en la mesa. Sí, sí. Siempre que la podemos tapar... Ya está. Vamos, Miquel. Te toca esto por aquí. Vale. A mí me echas un cable. Vamos a dejarlo todo caer por aquí. Que pare un poquito. No sé. Y para que no se... Diríjala. Orquesta. Sí. Dale al tambor. Ahora lo he visto. Ahora he visto la jugada. Todo ha llegado. Todo para adentro. Esa hojita de laurel. Y... ¡Pum! Lo bueno que tiene este plato es que cada día que pasa va cogiendo más agua. O sea, puede consumirse ya, pero la semana que viene estará más bueno. Espectacular. Y va cogiendo como más fuerza, más poderío. Lo tenemos que tener tapado para que no entre ningún bichito ni polvo ni nada. Muy bien. Y pues oye, cada dos o tres días pues le podemos ir dando la vuelta si queremos. No pasaría nada, pero si le vamos dando la vuelta... En cualquier momento que vienes a casa con prisa y tal para una cenita, maravilloso. Bueno. Oye, qué receta tradicional más chula que nos ha traído Roberto Nollar. De los platos preferidos, te digo. Maravilloso. Pueden venir a hacerlo en casa.